Man Flow 3 presenta el Triángulo de la Bermuda El Rey, el Potro Álvarez, Tom Omar, en conexión con Yandel W, Tom Omar, el Duro Atrévete a bailar conmigo solo una canción Menea esas caderas lago a lao Sigue, sigue, me tienes descontrolado y me estás gustando Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema Playa, arena, sol en verano, ambiente caliente Dale, nena, vamos al mambo y usted está que enciende Sus caderas me revelan que a su casa hoy no llega Más me pego, más se pega Sígueme el juego, pues sígueme el juego Que pa' ahora no es pa' luego Con un beso y caramelo Te llevo hasta que toque el cielo Ponte agresiva, llegó la hora Sacuda hasta que siente que el sudor se evapora Más no arriba, cintura sola Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema Háblenme de dos arena, playa, sol y arena Hoy quiero irme de rumba, montarla en donde sea No hay tiempo que perder, dime si te va o te queda Y después, hasta que amanezca no me hable de problema Y ande la leyenda Modelando en bikini la nena, con todo se queda El sol está que quema y no dejo de verla Modela y no juega Se pega y se entrega No quiere problema, que le dejo saber Pa' lo va y pa' lo viene Sin pena alguna y quiere Quiere bronce la piel Este y todo lo güey Si conmigo se va Pa' Puerto Rico es que viene Que viene, que viene y yo la dejo Señores, no es lo mismo sumar que multiplicar Son cosas muy diferentes Estos son otros números, otro braque Doble Uyandel El rey Don Omar, el potro Representando a Venezuela Yeah Con nada más y nada menos que el unitus Ustedes saben quienes son A ustedes no les conviene que pase esto Jejejejejesss Unasa 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 Unas Unasa Gracias por ver el video